Luis Ramírez, nuevo refuerzo del equipo Guerreros de Oaxaca, nos comentó cómo se siente a su llegada a la verde antequera y se dijo al 100 para este 2016. Por otro lado, el cerrador venezolano habló de los objetivos con el equipo y de la forma en la que él trabaja en la lomita. Clasificar, es el primer punto, tratar de ayudar al equipo en lo que se pueda, voy a estar disponible cuando el manager me quiera utilizar y eso, ayudar al equipo a clasificar. Primero que todo está bien concentrado, llevar un plan a la loma de qué es lo que voy a hacer y después tratar de tirar strike, siempre es bueno tirar el primer picheo strike y mezclar mis picheos. Que tengan un poco de paciencia, voy a estar aquí para ayudar al equipo, como te dije hace rato, voy a tratar de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo. Con imágenes de Raúl León e información de Gustavo Gutiérrez, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.